Welcome to the Santa Fe. Todo esto está en Santa Fe, pero eso se los dejo para otro video, porque hoy vamos a otra cosita. Ese video del Santa Fe aguanta no hacerlo así en moto, sino adentro, adentro, las cosas que yo por lo personal he vacilado ahí, he lanzado rumba, toque, eso es un mundo, pero bueno, bien. Estamos a El Calima, a un arreo, a la avenida calle 19. ¡Suscríbete al canal! Esa línea A de Mercedes me encanta. Vengo para este mall. Pero no sé en qué parte estará el encuentro de la People. Voy a dar una reunión de un montón de gente de moto porque hoy según hay una protesta por toda la mala gestión de verdad que está sucediendo en este país con la movilidad, las calles vueltas mierda, la estafa porque eso no tiene otro nombre que están haciendo los policías de tránsito, los policías montan retenes al cabalo como lo llamen ustedes. Super rando que de dudosa procedencia. A mí en uno me... Básicamente me robaron un teléfono. Eso no tiene otro nombre. Me robaron un teléfono. Me montaron una... Que supuestamente el teléfono era robado, el teléfono era robado. Estaba reportado. Me lo quitaron. Eso fue. Que... Que... Ah... Tuve que... Hacer las vueltas que no he terminado eso. Ya hice hasta un curso. Pero bueno... Bueno... Esto es lo... Que onda. Supone que... Estaban por aquí. Pero... Y es... Bueno... Ya después de todo el encuentro aquí nos encontramos aquí. Un grupo gigante que nos hemos encontrado. Ah... Ahí nos hace un grupo. Se lo calima. La salida iba adelante. Ah... Aquí estamos. Estaba con nosotros para salir. Todo el encuentro. La salida. Ya estaba empezando... Todo eso. No sabía que iba a demorar tanto. O que... Que iba a demorar. Porque bueno... Si no la cantidad de gente que... O... U... Se enjaudó. Múntón. Múntón. Múntón, múntón. Uy... Múntón, múntvich. Múntón, múntavol, múntavol, xoom. Margaron múntavol, xoom. Son, me quieres estar más open. Tengo una treinta la... Me niña treinta... Una... charía de tonelilla y fauna. Sos. Me, ya me diga... Es como la que es mejor Esta horrible puta, pero bueno Es como la mejor siempre para salir del norte e ir al sur Y regresamos a la ponte Hasta que ya estábamos en el lugar Vamos a instar arena al lado del campeón de fútbol Esto debo... Perdóname los honores que me estaba haciendo un chico que se había muerto recientemente para la fecha Y bueno, nada, puta, su familia, todo eso Que para descanso, seguro Y nada, acá era el encuentro en el campeón como para que todo el mundo se encontrara y... De aquí salir como... Verdadera protesta de... De ancianos y de gente Así que no No puse a recorrido No puse a recorrido, no puse a recorrido No puse a recorrido Ya, después ya habíamos salido del campeón Fue un recorrido gigante Fue un recorrido gigante Subimos por toda la 30 Subimos por... Por el delegado que había disparado Por la carrera de la suquista norte Y nos subimos por toda la séptima Solo que eso no lo grabé Uff, mano Eso no lo grabé Me lo voy a dejar hasta acá que grabé Porque... Porque... Nada, me quedé sin pila en la GoPro Y como van a ver ahorita También me... Perdí el teléfono Porque había hecho las tomas de apoyo Como siempre llevo botando los teléfonos ¡Gracias! ¡Gracias! Para la fecha que subo este video Las calles tampoco Es que lo han arreglado mucho Puros parches Que son lo peor Pero... Latinoamérica Creo que de todos los países latinoamericanos que vivimos Con esto Y... Bota... Una ciudad que... Se moviliza tanta gente diario No es la excepción para... Las calles... Estén deterioradas Y... Bueno... Administraciones... Que no hacen nada al respecto Pero bueno... Aquí los dejo con un poco de lo que fue... Ese protesto Y... El trancón que se logró ese día No... Antiqui... Ese detiere... No... Este El Se代... El burro de toma está aquí, dale, mira Que estaba grabando Ahora con la GoPro si la agarra toda ¿Cómo? Ya, ya me ponen los otros lados que tengo los bífonos Ya, ya me ponen los otros lados que tengo los bífonos Oye, mira a ver, verga, burro, ese es burro de moto weón Es un clásico Si cuadra weón La tiene chiquiluqui, vale La tiene como, la tiene que tener La, la, la La tiene que tener